¿Por qué es tan enorme? Bueno gente, el día de hoy voy a jugar Siendo un bebé gigante ¿De dónde sacaron esto? Como siempre, estoy en otro servidor ruso Yo no sé qué traigo con los servidores extraños Pero bueno, en fin Ya que esto pasa por grabar en la mañana Lamentablemente Me encontré este traje así a lo random Buscando pues nuevos trajes extraños para grabar Y me encontré con el de bebé Pero me puse el cuerpo del enano Para ver si pues por la obra del Espíritu Santo Podía ser enana Pero me di cuenta que no Así que voy a ver qué rayos con este traje A ver qué tantas desventajas me trae Espero no me complique la vida Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va Ok, me voy a poner el arma del pino Porque justamente hace unos minutos Acabo de grabar el video de Michiboblog Siendo invisible Y bueno, me la tuve que quitar Desgraciadamente Para que no se viera Pero bueno, ya regresamos con estas armas pro players En estos momentos Ya ha matado a alguien Iba a decir que no había matado a nadie Pero no Ya vemos que es esa tipa Junto con ese tipo Creo que su puntería no está nada bien Pero poco a poco va a mejorar Yo lo sé Confío en ti amigo Tú puedes Esa campeón Qué chistoso Juana Oh, yo vi a Juana Hola Juana A esta chica Ya van muchas veces que la veo Siento que me está espiando Por alguna extraña razón Me la encuentro en todos lados El misterio de Juana Creepypasta Ay bueno No me tocó nada Por el video anterior Tuve que comprarme El pase de la bocina Para que el cuchillo Lo tuviera abajo Y bueno Se quedó así Pensé que era un bug Pero no Ya me di cuenta que Se quedó así por el pase Y lo iba a borrar Porque no lo quiero Yo quiero que el cuchillo Esté en la espalda Uy, corre No quiero que Este Aquí abajito de mí Uy, 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 uy Este traje No me está ayudando mucho En la cuestión de camuflajearme No me ayuda nada Y no sé si ya agarraron la pistola Que creo que sí O no Uy, creo que no Porque el morder no se mueve de ahí A ver Uy, quieto Sí Alguien agarró la pistola Más No sé quién fue Pero sí voy Me van a dar un navajazo Uy, ya me voy Creo que buggearon la pistola Porque no está Al menos que la tengas tú, amigo A ver Uy, corre O tal vez esta tipa la tenga No sé Creo que le estoy tapando todo Voy a hacer algo Me voy a cambiar de servidor Si se mete Mati Neyley Es todo un espía ruso Quiero poner este experimento social a prueba Ok, gente Ya me cambié de servidor Si Juana se mete Es bruja Efectivamente No sé en qué servidor estoy Tipo ¿Qué hablen? Me imagino que inglés Feliz año nuevo 2023 ¿Qué? ¿Por qué ponían eso? Se buggeó la cara de Niquil ¿Sí vieron? Y no sé si este servidor Este buggeado No carga nada Ok, gente Yo me cambié de servidor Si Juana se mete Es bruja Confirmado La bruja del canal No puede ser Y es que En el video anterior Que acabo de grabar Que era El de Mita Invisible Yo me acuerdo De un huevo Que se llamaba Juana LJ9 Algo así Y curiosamente Se llamaba Igual No sé cómo rayos Me siguen Esta persona es bruja Pero vamos a ver Si esta teoría es cierta Juana manifiestate Ahorita me metí un servidor No sé Árabe Siempre cuando me metí Este tipo de servidor Es como que se traba El chat ¡Miren a Juana! Yo sabía Juan es bruja Me tiene Bien vigilada Recuerden chicos Que si quieren adquirir Armas de murder mystery Más fácilmente Visiten la página De Vlogsboom Una página que vende Muchas armas de murder mystery A precios increíbles Que por cada compra Si ponen mi código MICHI Les dará 10% de descuento El link está En la descripción O en un comentario fijado Y si no saben Usar la página En este video Explico paso a paso Cómo usarla Así que Vayan al link De la descripción Ay inocente 1% de ser asesino No mejor nada Siento que me van a matar A mi primero Bueno al parecer no Ay por qué toque Este modo tan horrible No me gusta Ya le he preguntado Juana Tipo No sé cómo se unen Pero Se unen cada rato Porque Hashtag Fan número uno Ay córrele No Juana Yo voy por ti Juana No es cierto Juana Me voy Ok me voy a sacrificar Todo por la vida De Juana Corre Juana No La volvieron a congelar Ahorita Ay Vieron cómo Trató de congelarme Y como que Le costó poquito O sea que Este traje Como que tiene Un poco de hitbox No lo sé Ya escuché Que congelaron A medio mundo Yo te salvo Corre Creo que no se mueven Están todos tiesos A la bestia Ya entendí por qué Yo soy la esperanza De este mundo Ellos confiaban en mí Y no los decepcioné Yo no sé por qué Estas semanas He comido mal Bueno Esta semana Más que nada Como que no me da hambre La mañana Y ya después Estoy Come 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 Pero no más En la mañana No me da hambre Esto está muy mal Mi chipoblocks Tienes que comer Pero bueno Vamos a hacer algo Al respecto Para Ay es la calva Ay es la calva Adiós Voy a hacer algo Para que me dé hambre Porque necesito comer Seis veces al día Es necesario Ya Muy pronto van a saber Por qué rayos Estoy tragando tanto Literalmente Descanse en paz Ay lo siento No sé si tengo que decir Tragando o comiendo Es que Mucha gente piensa Que es algo malo Como una mala palabra Y Bueno Si suena mal Pero Para mí es como normal Decir eso Así que si A alguien lo regañan Porque yo dije La palabra Tragando Lo siento mucho Persona que me está viendo Es que No sé cómo expresarme Parecía tremendo ritual Ya no más saltaba Juana Ya estoy traumada Lo siento Me da risa Como Juana Se une de la nada Y le digo bruja No puede ser ¿Qué pensará Juana Por lo que estaba haciendo? Ay bueno Pues no más Toca existir Por el momento Quiero que me toque algo Pro Pero pues no me toca nada Yo no sé por qué Es que Murder Mystery Sabe que si me toca hacer algo Voy a ganar Porque soy muy peligrosa No es cierto Ay no Qué asco Pero He notado Que las cuentas Pequeñas Les toca hacer algo Súper rápido Pero cuando eres una cuenta No como Un nivel alto Lo siento Este No te toca hacer nada En la vida Eres nivel bajo Te toca todo el tiempo Algo bastante triste La verdad Ok Sí puedo subir aquí Esa era mi duda existencial Y Bueno Ya vimos cómo se murieron Esas dos personas Me imagino que el tocino Le disparó a la tipa Qué coraje Yo Yo me enojaría Pero bueno Yo pienso Que es la de azul No sé por qué No es como por andar De malvibrosa ¿Verdad? Pero yo siento Que es la de azul Se ve bien sospechosa O Juana Porque Juana está aquí ¿Qué haces Juana? ¿Tratas de hacer parkour? Yo también vengo a eso Quiero ver si este traje OMG Pensé que iba a ser más difícil subir Pero me di cuenta que no ¿Quién rayos es? Es Es Esa chica de pelo negro Mataron a Juana No Juana Voy a ver si Si resuelvo Esperí maten a la sheriff La verdad Así Podré resolver yo Es la de pelo azul Ahora sí Qué miedo Pero bueno Como toda buena campeona Voy a ver Qué pasó aquí Este es el tocino Que mató Y No sé a dónde se fue Y desapareció De la nada Se la tragó la tierra ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Juana? Acabo de escuchar Cómo mataron al sheriff Y ahí está Juana Juana pidiendo ayuda Y la pistola Seguramente está aquí Sí, ahí está ¿Qué podemos hacer al respecto? ¡Corre! Ay, bueno Ay, no salió como yo pensaba Pero por lo menos Me arriesgué Bueno gente Espero que les haya gustado el video Si fue así comenten Bebé Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!